Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta nueva sesión del Ateneo, en este caso la 268. Muchas gracias a la Catedral Sanca por la financiación. Y hoy tenemos un Ateneo, pues, yo diría que un poco especial. Especial por lo que significa para nuestra escuela, porque hemos de recordar que estamos ahora mismo en el edificio, precisamente, Leonardo Torres Quevedo, de lo que es uno de los tres edificios de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Tenemos hoy a un ponente, yo creo que con el que vamos a disfrutar mucho, es gran experto en la figura de Leonardo Torres Quevedo. Los que habéis podido asistir a alguno de los eventos en los que se tiene que pronunciar algún discurso últimamente, habréis oído que mencionado regularmente en todos los foros la figura de Leonardo Torres Quevedo, para que seamos conscientes de que este año celebramos el centenario, no de su nacimiento, no de su muerte, sino de, bueno, pues de una de sus obras, que yo creo que es de las más singulares que quizá todos conozcáis, quizá incluso la hayáis utilizado, que es el transbordador sobre las cataratas del Niágara. Ese es el centenario que de alguna manera celebramos y que, bueno, yo creo que sobre el que vamos a escuchar espero, verdad, pues una bonita conferencia. Entonces, por mi parte nada más, agradecer la presencia de nuestros compañeros y le paso la palabra a María Ingenieres para que haga la presentación. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo tengo el honor de presentar a Paco González Redondo y os cuento mínimamente un poquito sobre él. Él es licenciado en Matemáticas, tiene dos doctorados, uno en Filosofía y Ciencias en la Educación por la Universidad Computense de Madrid y el otro es en Historia de las Matemáticas por la Universidad Computense de Madrid. Y, bueno, actualmente es profesor titular de Historia de la Ciencia en el Departamento de Álgebra de la Facultad de Educación de la Universidad Computense de Madrid. Allí también ha sido secretario desde 2001 hasta 2009. También ha sido secretario de la Sociedad Puy-Hafgan de Profesores de Matemáticas. También de la Academia de Ciencias e Ingeniería de Lanzarote. Y también es el actual secretario de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas. En esta sociedad es donde coordinó el año 2014 el libro Ciencia y Técnica entre la Paz y la Guerra, que era desde 1714, 1814 y 1914. Además de estas cosas que ya digo que va haciendo, por supuesto es el que más conoce a la figura de Torres Quevedo y cuando María Antonia Navasquez nos preguntó a Fernando Bea y a mí misma quién podía dar la figura y la obra de Leonardo Torres Quevedo, pues no tuvimos ninguna duda y los dos, bueno, tiene que ser Paco González Redondo, porque otro puede ser que haya hecho varios autores, pero de él es el mejor y indudablemente vais a ver que va a dar una conferencia. Sobre esta figura también ha hecho dos simposios, sobre Leonardo Torres Quevedo, su vida, su obra, su época, y también ha coordinado cinco simposios de la Ciencia y la Técnica en España entre 1898 y 1945, con las figuras de Cabreja, Cajal y Leonardo Torres Quevedo. Ha escrito también un libro sobre esta persona, sobre el que lleva el nombre de nuestra escuela, y está en la editorial AENA. Y ha dado montones de conferencias a nivel nacional, internacional, artículos, lo mismo, y ahora mismo estamos, como decía el director, con lo de que él es el promotor del año Torres Quevedo 2014-2016, con lo del transbordador del NEO. Bueno, aquí, además de todo eso, pues si fuera Paco, es un gran comunicador, y es lo que ahora ya nos va a habilitar con su trabajo, y seguro que lo hace estupendo, y aprenderemos un montón sobre la figura que hoy nos recoge. Sí, no quiero decir que acaba de inaugurar una exposición sobre el transbordador. Ah, sí, es que como ha hecho tantas cosas, pues muy bien, seguro que nos lo cuenta también. Muy bien, muchas gracias, Paco. Bueno, buenas tardes. Después de presentaciones como esta, supongo que la audiencia se suele echar a temblar, porque piensa que al conferenciante le va a dar un ataque de modestia, de falsa modestia, claro, y se va a pasar diez minutos llevándole la contraria, que no ha hecho la presentación con tal de seguir hablando de sí mismo. Bueno, pues no, porque no tenemos ni un minuto que perder. Porque, aragoneses, Cajal no está solo en nuestro pasado científico. Nos falta, y no lo deploro, el sentido de la reclamé, es decir, la reivindicación de lo nuestro. Y además no sentimos, no nos solemos dignarnos, defendernos. España es víctima de una sistemática campaña de difamación. Esa es la manera de europeizarnos. A aspirar no solo a aprender de ellos, sino a enseñarlos. ¿Y esto quién lo escribió? El alto comisario de la marca España, cuando España era el hazmerreír de Europa y del mundo por la crisis en la que estábamos, a alguno de los ministros de Educación, de Asuntos Exteriores, a algún primer ministro en el año 11, 12, 13, eso lo dijo don Miguel Dunamuno, y lo puso por escrito en ABC, en 1903. Y vosotros diréis, pero ¿cómo se le ocurre al conferenciante citar a Miguel Dunamuno, en este templo de la ingeniería? Si don Miguel Dunamuno se supone que dijo que inventen hechos. ¿Es que acaso no lo dijo? Sí, pero ¿es que acaso no lo dijo? No, como casi todo en Dunamuno. Una cosa y la contraria. Porque efectivamente dijo eso. No a mucho hubo quien hizo como que se escandalizaba, de que respondiendo yo a los que nos reprochaban a los españoles nuestra incapacidad científica, dije, se les puede hacer observar que la luz eléctrica luce aquí tan bien como donde se inventó, aquello de, ¿qué inventen ellos? Expresión paradójica a que no renuncie. Sí. Pero realmente si releemos lo que dijo, y sobre todo lo que dijo a la página siguiente, es que ya no está tan claro lo que dijo. Respondiendo yo a los que nos reprochaban a los españoles nuestra incapacidad científica. Y expresión paradójica a que no renuncie. Porque más al decir que inventen ellos, no quise decir que hayamos de contentarnos con un papel pasivo. No. Sino todo lo contrario. Porque ese es uno de los problemas que tenemos los españoles. Y tenemos que esperar a que sea un francés, presidente de la Sociedad Matemática Española, y tenemos aquí a la secretaria de la Sociedad Matemática Española, quien en ese artículo, Máquinas de Calcular de Pascal a Torres Quevedo, en 1930, se preguntase si acaso no debíamos considerar a Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo. Pero luego sí mencionaron tal Vareis, que total que pinta en esta historia. Sí, aragoneses. Tenemos mucho de qué hablar. Porque tenemos que hablar de todo eso. El año Torres Quevedo, de automática, de cibernética, de inteligencia artificial. Así que empezamos. Ya en esta escuela no voy a hablar de automática como tal, evidentemente. Para eso estáis los expertos. Pero voy a hablar de esto que he puesto hay ámbitos de automaticidad en la obra de Torres Quevedo. O Torres Quevedo. Porque sí. En 1914 sale su obra maestra. Probablemente con los tratados de Cajal de Neurociencia, las obras maestras de la historia de la ciencia española. Ensayos sobre automática. Su definición y extensión teórica de sus aplicaciones. Un tratado demostrado con máquinas. Unas máquinas teorizadas con un tratado teórico. No suena que eso exista en la historia de la computación. Con frecuencia, ¿verdad? Hacia la automática. ¿Por qué automática? Porque en estos borradores del año 11-12, donde está peleándose con todo esto, nos lo va diciendo. Yo creo de gran interés formar un cuerpo de doctrina, la automática, que examinaría y compararía las soluciones ideadas, estudiaría desde un punto de vista teórico, los diferentes problemas que pudieran presentarse. Va a trabajar hasta constituir un cuerpo de doctrina donde no tiene público, porque en estos años solo se dedica. Y sí, en el año 14, definirá esa ciencia, y la demostrará y la ilustrará. Se encuentran en las descripciones de las máquinas ejemplos muy numerosos de estas intervenciones bruscas, pero es evidente que el estudio de esta forma de la automatización no pertenece a la cinemática. Así que nunca se ha estudiado sistemáticamente, que yo sepa. Esa deficiencia debería corregirse agregando a la teoría de las máquinas una sección especial, la automática. Veremos en qué consiste. Pero no nos vamos al pasado. A mí me habéis llamado para que hable de historia, pero es muy bonito hablar de la historia desde hoy. ¿Y qué tiene que ver esto con la automática? Pues efectivamente, la Irlander, la aeronave más grande del mundo, aparecía en las versiones digitales del país o del mundo, hoy, si las miramos, con crowdfunding de distintas instituciones, en periódicos digitales, veis el tamaño de la aeronave, en The Times, porque claro, no aparece solo en la prensa española, en la televisión, donde podemos comparar el tamaño de esta aeronave, o en la BBC, o en la CNM, la mayor aeronave del mundo, que sí, voló en el año 12, pero volará hoy en día. Y que además no es única, porque su competencia, los Hitch Martin, los americanos, los otros son británicos, tienen también su dirigible trilobulado funcionando, o a punto de funcionar, y otras cadenas de televisión, también lo sacan hoy en día. En la prensa británica, y la aeronave volando, si el vídeo quiere funcionar. Que a veces le pasan estas cosas. Bueno, pues no quiere funcionar. Seguimos para adelante. Sí, seguimos. Cibernética. Automática, la vamos a ver, aunque sea quieto después. Sí, la segunda parte de la exposición, porque la primera parte, ¿qué tiene que ver ese dirigible con automática? Cibernética. No os voy a explicar lo que es cibernética, pero vamos a ver el pecado mortal que cometió Norbert Wiener, y la penitencia que tuvo que sufrir. Si miramos rápidamente qué es cibernética, por ejemplo, Wikipedia lo primero que nos sale, pues no sale una de esas definiciones, pero yo lo que voy es al último parado. La cibernética es una ciencia nacida hacia 1942, e impulsada inicialmente por Wiener, Rosenblatt, Sterns y demás. Y efectivamente, en el año 48, Wiener escribió su cibernética, con sus ocho capítulos, y con una nota al final de ese octavo capítulo, donde decía, en inglés, y lo ponemos en español, traducido por el hijo de Torres Quevedo, cuando tuvo que hacer lo que veremos dentro de un rato. Hay una cuestión que realmente pertenece a este capítulo, el octavo, Información, Lenguaje y Sociedad, aunque de ningún modo presente una culminación de sus argumentos. Es la cuestión de si es posible construir una máquina jugadora de ajedrez, y si esta habilidad representa una diferencia esencial entre las potencialidades de la máquina. Bueno, hombre, yo creo que es posible construir un aparato relativamente tosco, pero no bueno, pero bueno, pero bueno, claro. Y cuando se organiza el primer congreso mundial de cibernética, en honor de Wiener, solo faltaba, en 1951, en París, y se pregunta, ¿podrán las máquinas pensar? Se invita a Wiener a que venga, a que sufra por el pecado que acaba de cometer, porque le ponen a jugar con el ajedrecista de Torres Quevedo. Y todo el que juega con el ajedrecista de Torres Quevedo de 1914, no del año 48 ni del año 51, pierde, indefectiblemente. Y ahí tenemos al pobre de Wiener sufriendo con el hijo de Torres Quevedo, que ha llevado su ajedrecista, construido por su padre y con la colaboración del hijo, después, para que Wiener pierda. Y claro, se tiene que conformar el hombre y consolarse con las tortugas de Wiener, un aparato muy interesante, pero, evidentemente, no es del año 12, 13, 14, como el que acabamos de ver. Para que se consuele un poquito más, al gran maestro del ajedrez, Sabielito Artakover, también se le someta a la tortura de perder contra la máquina de Torres Quevedo, el gran maestro soviético, derrotado por el ajedrecista, como cualquier humano que juegue con esa novia. Automática, la veremos con calma, cibernética e inteligencia de video. ¿Puede pensar una máquina? Se preguntaba Alan Turing, ¿verdad? En el año 50. En Computing Machinery and Intelligence. Bueno, él dice que para ver si una máquina, como test, ¿no? Para ver si una máquina puede pensar, para responder a esa pregunta, que parece original de él, pues va a crear el juego de limitación y demás. Can machine think? Y no se lo preguntaría esto a mí. Pues si cogemos las notas preparatorias de ese tratado de automática, también de esos años 11 y 12, pues vemos cómo se enfrenta a esa pregunta a Torres Quevedo unas cuantas décadas antes. Se cree que para automatizar el trabajo de la inteligencia sería necesario construir una máquina inteligente. ¿Y es este un error fundamental? Bastará que sea inteligente el constructor. Evidencia, puril, que no le satisface y que no será la definición de inteligencia artificial que hará después. Pero, para que no parezca que lo digo yo, algo debió hacer bien Torres Quevedo con su tratado de automática que cuando lo presenta en el año 14 en Francia, los periódicos titulan así. La máquina podrá realizar el trabajo cerebral del hombre. Un jugador que sabe jugar al ajedrez. La construcción de autómatas que, evitando a los seres vivos, adaptarán su conducta a las circunstancias. Francés. Y los americanos lo dirán al año siguiente. Torres Quevedo sustituirá, mediante máquinas, a la mente humana. Pero, ¿qué ha hecho nuestro Torres Quevedo en 1914 y 1915 para que el mundo científico francés y norteamericano sucumba décadas antes a lo que luego diría Turing? Porque parece que ha respondido a la pregunta de si puede pensar una máquina. Parece que tenemos trabajo, ¿verdad? Pues eso es lo que vamos a hacer en esta conferencia. Tratar todos esos ámbitos. Yo no os voy a hablar de los ámbitos concretos, sino de Torres Quevedo. Porque estamos en el año Torres Quevedo, como decía el director de la escuela. Y efectivamente, es que el año 16 es muy importante. Y es muy importante también para la Real Sociedad de Matemáticas Española, institución que coorganiza esta conferencia. En el año 16, y para variar en lo que ha sido normalmente nuestra historia, antes de que falleciese Che Garay, primer presidente de la Real Sociedad de Matemáticas Española, entonces todavía no era real, se le concede la medalla Che Garay en vida de Che Garay a Torres Quevedo, vicepresidente de la Real Sociedad de Matemáticas Española. Y es un año muy importante para la Real Sociedad y para esta universidad. Porque en este año, que va a fallecer tristemente Che Garay, un, bueno, navarro, pero zarabozano de adopción, García de Galdeano, será elegido presidente de la Sociedad de Matemáticas Española hasta el año 20, que Torres Quevedo le sucederá en la presidencia. Es decir, que en torno al año 16 tenemos a nuestros tres primeros presidentes de la Real Sociedad de Matemáticas Española con este enlace con Galdeano aquí en Zaragoza. Año además el 16, en el que conmemoraréis el centenario, o estaréis conmemorando el centenario de creación de la Real Academia de Ciencias que tenéis aquí. Pero el año 16, que conmemoran muchos más centenarios. La fotografía de la izquierda corresponde a un dirigible del año 16, 1916, Primera Guerra Mundial. Dirigibles de Torres Quevedo, autos rígidos, otro de los ámbitos de automaticidad de los que tenemos que hablar y por lo que es presente y radical actualidad hoy en día. El otro es ruso, 1914. El mismo dirige. ¿Cómo es posible que cien años después se sigan construyendo, vosotros ingenieros, que se construye después de cien años exactamente igual en el mundo? Aparte del dirige de Torres Quevedo. Bueno, otro ámbito que vamos a ver es el del mando a distancia. Los drones actuales. Veremos que eso te menciona Torres Quevedo. Y lo que ha dicho el director. Sí, el 8 de agosto de 1916 se inauguró el transbordador del Niagara, el Niagara, en Sarokano. Cuatro kilómetros aguas abajo de las cataratas. No le dejaron construirlo enfrente de las cataratas porque son dos orillas, la norteamericana de Estados Unidos y la canadiense. Problemas de diplomacia, fronteras y demás. Pero sigue funcionando hoy después de cien años sin haber tenido ni un solo accidente y haber funcionado de manera continuada. Sin ni un solo accidente. Un medio de transporte funcionando cien años. Accesoría o circunstancialmente está pintado con la bandera de España por lo cual algo que se pueda hacer fuera de este país que aquí no está tan claro que se pueda hacer de momento allí sí se puede hacer. El transbordador español del Niagara. Pero ahora ponedse zaragozanos. Es que Torres Quevedo propuso un transbordador para vuestro río de Evo aquí en Zaragoza. También lo vamos a ver. Otro ámbito relacionado con la artesía. Muy bien. Empezamos con la conferencia entonces. Porque ese es el marco en el que vamos a trabajar. Pues empezamos con la conferencia. Torres Quevedo nace en esa casa en 1252 el mismísimo año que nace nuestra otra figura. Santiago Ramón y Caja. Casualidad. He estudiado en Bilbao luego en Francia y finalmente un genio que estudia en la primera parte en el siglo XIX pues ingeniería de caminos. Ya sabéis lo que se decía de ellos. Dios existe. ¡Claro que existe! Y el demás era ingeniero de caminos. Entonces tenía que estudiar ingeniería de caminos. Acaba y en vez de ingresar en el cuerpo como ha recibido una buena en el cuerpo de ingenieros han acabado nueve ingenieros tienen trabajo de sobra para hacer ferrocarriles o lo que correspondiera como su padre pero se dedica a pensar en sus cosas a viajar con la herencia que ha recibido de unas parientes lejanas. Bueno pues se pasea por la academia se pasea por el Ateneo se va a Francia y se retira al Valle de Iguala. Bueno allí se casa con una chica que tenemos ahí a la derecha en el año 85 y vive en esa casa y se pone a pensar. Y con 35 años ya son años de haberse dedicado a sus cosas y a pensar pero ya veremos lo que viene a continuación de haber estado tranquilamente pensando en sus cosas presenta su primera patente. Primera incursión en el ámbito de la automaticidad. La patente del sistema de transbordadores de teleféricos que sigue vigente hoy en día. El teleférico de Fuente D cumple su cincuentenario hoy y su sistema Ingeniero Calavera lo construyó hace 50 años es el mismo que vamos a ver ahora. El que patentó en Alemania en Suiza en Francia en Estados Unidos en Inglaterra en Italia en Austria-Hungría etc. Un sistema de cables a tensión constante que se autoequilibra. Si un cable funciona a tensión variable es más que probable que se rompa. Si un cable está sometido a una tensión constante determinada por un contrapeso que tras pasar el cable por una polea la tensión es siempre constante. La posición de la barquilla a lo largo del recorrido no va a variar esa tensión. Lo único que va a variar es la altura de esos contrapesos con la estantería etc. El tema de la flecha. Esa es la gran aportación de Torres 30 años va a tardar el mundo en enterarse de la aportación. A partir del estreno del primero después de 30 años sucederán todos esos teleféricos que conoce distintos sistemas de las telecárrafas. Bueno, pero se le muere un hijo presenta el primero primogento presenta el sistema en Suiza y los suizos no están preparados ni el mundo está preparado para esta novedad. Así que se dedica a otras cosas. Se traslada a Madrid y concibe un primer sistema de navegación urbana. Bueno, esto no es un GPS ni nada que se le parezca y obliga a los ciudadanos a tener que calcular vectores de traslaciones con lo cual evidentemente al ciudadano normal pues no le va a servir. Pero bueno, lo patenta y tenemos un antecedente. Pero a lo que se ha dedicado a pensar sobre todo es a este ámbito matemático. La automatización o por lo menos la mecanización del cálculo. Y concibe sus máquinas obsédicas. Y de nuevo, como pionero ¿qué es? Construye sus máquinas para las que necesita un entramado teórico. Construye toda una teoría que se ejemplifica con sus máquinas. ¿En qué consiste el asunto? Cualquier aparato que permite provocar a voluntad un fenómeno cuya ley está expresada en una fórmula algébrica puede, teóricamente, servir para obtener valores simultáneos de todas las variables construidas por esta fórmula. Contenidas en esta fórmula. Pero claro, es que esta verdad teórica no tiene en general ningún valor práctico. No es fácil producir un fenómeno cuya ley sea la fórmula que interesa calcular ni medir con exactitud suficiente sus elementos. Ni hacer que estos varíen entre límites bastante amplios ni tal, tal, tal. En síntesis, si queremos resolver una fórmula algebraica que no podemos resolver fácilmente, podemos concebir un sistema físico analógico al que queremos resolver matemáticamente que nos va a dar un resultado físico cuya solución es equivalente a la solución matemática. Limitación, esto solo serviría para funciones continuas con derivada finita. Bueno, este es el éxito de Torres Quevedo. Construir toda una teoría para poder resolver problemas prácticos y construir las máquinas que resuelven prácticamente lo que su teoría ha concebido. Los pioneros de la computación no harán eso. Habrá constructores de máquinas y habrá teóricos, pero no habrá los que proporcionen ambos dos. Y Torres Quevedo está muy bien informado de que es lo que ha pasado antes que él. Babbage se propuso construir una máquina para calcular tablas teniendo en cuenta primero que de ordinario pero no tuvo mucho éxito. Babbage proyectó otra máquina que no intentó construir y tenía por objeto calcular una fórmula algébrica cualquiera siempre que la incógnita fuese una función explícita de los datos. La llamó máquina analítica, etcétera, etcétera, etcétera. Es consciente de que él ha resuelto una serie de problemas que otros no. Pero además es que es un hombre muy actual. Él entiende que no se puede quedar con su invención en casa y la presenta donde hay que presentarla, en los foros internacionales. Y algo de éxito tendría cuando se publican las congeny por ejemplo de alguna de sus publicaciones que le llevan a la máxima gloria a la que puede optar un científico o ingeniero español del tránsito de siglo que le digan académico de ciencias. La primera vacante que queda de la sección de ciencias exactas pues lo hacen académico de ciencias. Su discurso de ingreso las máquinas algébricas, claro. Pero es que, claro, esto no es solo así. Es que en Francia ha asombrado al mundo. Por ejemplo, el presidente de la Sociedad Matemática Francesa, Maurice Ducan, que no para de escribir sobre la obra de un español. No los españoles traduciendo las obras de los franceses o comentándolas aquí. No, no, no. Un francés comentando las obras de un español que ha presentado sus trabajos matemáticos, o de matemática aplicada, o de, como queramos llamar, mecanización del cálculo, en francés, en Francia. En varias conferencias, en varios libros, en varios tratados. Y, claro, se publican en francés sus memorias, esa memoria que es en realidad discurso de ingreso en la Academia de Ciencias de Madrid, se publica en Francia, se publica en Bélgica, en esos años uno y dos. Y Torre Escrivedo, resuelto el problema, teóricamente, solo necesita dinero para construir las máquinas, porque lo autoran modelos de demostración. No tiene dinero todavía, no se quiere gastar el suyo. Así que se pasa a resolver otro problema, el de la navegación aérea. En el tránsito de siglo, no se puede volar todavía. Hay globos aerostáticos, que lleva el viento donde quiere. Los hermanos Wright, hasta diciembre del año 3, no catapultan ese planeador, con lo cual, tampoco los aeroplanos parece que funcionen, y las soluciones parece que estarían ahí. Sistemas rígidos del Barón Zeppelin, sí, son rígidos de forma, aceptablemente estables de forma, pero en caso de impacto, la estructura completa revienta porque son rígidos, porque tienen una estructura metálica interior, pesan mucho y demás. Hombre, está el sistema de los franceses, te he puesto que ahí no pasará gran cosa, pero claro, la estabilidad de forma con algo que no tiene estructura interior, pues no se mantiene. Si no es estable de forma, no es estable en vuelo. No podemos resolver con ninguno de los dos sistemas el problema de navegación aérea. Y lo va a hacer Torres Quevedo introduciendo el concepto, otro nuevo concepto, otro ámbito de automaticidad, dirigibles a autorrígidos. Va a introducir en el interior elementos, cuerdas prioritariamente, que simplemente, fruto de la presión del gas interior, que va a ser prácticamente la misma que la del gas atmosférico que nos rodea, la presión interior y la exterior es más o menos la misma, se tensan una serie de tirantes que tiene para que el dirigible inflado funcione como si fuese rígido, pero acepta impactos porque es elástico, convirtiéndose en lo que yo llamo un sistema autorrígido. Sus teleféricos se autoequilibran, sus dirigibles se autorrigidizan, ámbitos de automaticidad. Bueno, el sistema se recibe en decenas de revistas y de periódicos en inglés o en francés diciendo ensállese, es que esto si no resuelve el problema de la navegación aérea en 1902, los otros sistemas no tienen ninguna pinta de que lo fuesen a conseguir. Bueno, las cosas son más lentas, claro. Pero además esto es que el problema es que se mueren los pilotos probando estas aeronaves porque están rellenadas de hidrógeno y el hidrógeno es inflamable. Y entonces esto resuelve para resolver el problema como quien no quiere la cosa inventa ni más ni menos que el mando a distancia. El precedente de los actuales tan extendidos drones, el telekino, el mando a distancia. No en España que también lo patenta, lo patenta en Francia, lo patenta en el Reino Unido, lo patenta en Estados Unidos. Evidentemente él quiere la confirmación internacional y la recibe. Y el mundo científico, Daily Messenger, Neuro Herald, en fin, en mil sitios, aparece que Torres Quevedo que ha llevado un prototipo a la Academia de Ciencias de París ha demostrado la posibilidad del mando a distancia. No un volantito que manda una señal, no, no, un mando a distancia de verdad como veremos dentro de un ácido. Hay que desarrollar esos dirigibles. Los franceses se lo piden. Estos sistemas de dirigibles autorrígidos pueden resolver el problema en 1901-1902. Y Torres Quevedo espera porque ha visto que en la España en regeneración tras el desastre del 98, cosa sorprendente que ya nos gustaría hoy en el siglo XXI, las autoridades entienden que porque existe Cajal hay que crear para él un laboratorio de investigaciones biológicas. Y el Ministerio de la Gobernación, el de la Guardia Civil, el de la Policía, no de Fomento ni el de Educación, crea el laboratorio de investigaciones biológicas para él y para Torres Quevedo porque existe y ha demostrado lo que vale se crea el Centro de Ensayos de Aeronáutica. Ya tiene un centro para ensayar sus dirigibles, ya tiene un centro para construir su telequino y teledirigir. Y es su primera obra. El mandarista, el telequino. Desde, ahí a la derecha tenemos el emisor de ondas hercianas en código morse, se van a mandar una serie de señales al receptor que estará a un kilómetro, a dos kilómetros, montado en un barco, montado en un dirigible, donde sea. La máquina va a recibir toda esa colección de señales y las va a memorizar. Y cuando le demos la señal de intro, la máquina, ella sola, va a entender toda esa colección de señales y las va a interpretar y va a ejecutar la orden. Esa colección de señales las entiende como avance, pues avanzará. Otra colección de señales a continuación será a vavor, pues irá a vavor o a estribor, o subamos o aceleremos o doblemente a vavor o doblemente a estribor, o paramos el motor. Toda una colección de señales que se podría complicar tanto como se quisiera. Un autómata electromecánico construido en el año 5, patentado en el año 2. Y lo va a demostrar, no solo teóricamente, teledirigiendo triciclos en Madrid y teledirigiendo barcos en el puerto de Bilbao o barcas en el puerto de Bilbao y en el estanque del retiro de Madrid. La invención del mando a distancia. Al mismo tiempo, esos dirigibles autorrígidos va a construirlos con ayuda de un militar como Alfredo Kindelan y los va a demostrar en Madrid. Lo construye, lo patenta o repatenta mejorando la patente del año 2 en España en el Reino Unido o en Francia porque esto sí que es una novedad. Y aquí lo tenemos ensayado en Guadalajara. Para tener el beneplácito de las autoridades y conseguir más financiación pues aprovecha la estancia del rey con el Giralda en San Sebastián pero también en Bilbao en septiembre del año 6 y teledirige el presidencial rey al que le deja también mandar alguna señal el telequilo. Y novedad en el panorama científico español que insisto ya nos gustaría en el siglo XXI porque Torres Quevedo ha demostrado lo que ha demostrado industriales vascos prioritariamente también algún cántabro deciden crear una sociedad privada con un objetivo social desarrollar las invenciones que le presenta Torres Quevedo jugándose su capital. Bueno, la primera es algo que no tuvo mucho éxito estaba destinado a los parlamentos para copiar discursos sin taquígrafos se probó en el Congreso de los Diputados pero conglomerado el colegio de taquígrafos no quiso la competencia de la máquina y no fructificó pero sí se materializó en el primer teleférico para personas del mundo vemos las poleas como el cable pasa por las poleas y los contrapesos que determinan la tensión constante de cada uno de cada uno de los seis cables si además se rompiese uno que nunca se van a romper el sistema automáticamente se autoequilibraría se balancearía un poco los pasajeros pero no pasaría absolutamente nada el primero del mundo en 1907 San Sebastián a partir de ahí sí se construían en Alemania en Suiza en Francia porque estaba demostrada la posibilidad de que se utilizasen para personas en septiembre del año 7 se hacen unos primeros ensayos con su dirigible y finalmente en el año 8 vuela por primera vez el dirigible a Autorrígido Español es a postales de los espías franceses porque los españoles no se enteraron mucho luego se publica en Alemania y demás se pelea con los militares y lleva su dirigible a Francia que podía haberlo hecho 10 años antes pero no tuvo esa idea y veremos lo que pasa con ello pero es que las pruebas de Torres Quibedo no solo animan a la iniciativa privada sino animan también al gobierno porque para eso estaba el rey allí para certificar como notario mayor del reino el telequino como obra maestra y el ministerio en este caso de fomento va a crear para él otro laboratorio el laboratorio de mecánica aplicada ya va a tener dinero para construir las máquinas y en previsión de que pueda construir esas máquinas algébricas pues va a crear ni más ni menos que un lenguaje simbólico para esas máquinas como veis entramado teórico lenguaje simbólico para las máquinas y construcción de las máquinas en ese año 6 pero es que esas pruebas del telequino en Vivao son mucho más son mucho más porque le va a permitir este laboratorio laboratorio de mecánica aplicada como el ministerio de fomento en 1907 entonces tenemos centro de ensayo de aeronáutica una sociedad privada dedicada a desarrollar las invenciones de Torres Cuevelo y explotarlas comercialmente y un laboratorio público para desarrollar para él y para todos las instituciones civiles y militares aquellas máquinas que puedan ser necesarias en las investigaciones y entonces rehace un redescubrimiento y veis que este dispositivo de mando a distancia que como tengo problemas de sintonía que me puede interferir el enemigo no está fácil que lo pueda aplicar a lo que interesaba inicialmente que era teledirección por ejemplo de torpedos es un automata electromecánico así nos lo decía aplicado a los globos por ejemplo estos globos sensibles a la presión barométrica a la orientación magnética y a las ondas hercianas lo mismo que otros muchos aparatos análogos que pudieran idearse son autómatas que seguían obedeciendo a las impresiones recibidas que tienen permítaseme la frase una vida de relación mucho más complicada que la de las máquinas industriales no se limitan a ejecutar un trabajo mecánico se sustituyen al trabajo inteligente en operaciones que parecían reservadas a este último está redescubriendo algo que Echegaray también había visto en el año 5 cuando analizó el telegiro una sucesión de ondas hercianas que determinan la corriente y de choques del martillo que le interrumpen constituyen en la telegrafía sin hilos un sistema de señales telegráficas en la invención del señor Torres una serie de mandatos que el telequino interpreta y distribuye moviendo el timón a la derecha más o menos o moviendo hacia la izquierda como la dirección del buque exija o haciendo actuar el motor o ir por lo menos a la hélice con más o menos velocidad precisamente en esta interpretación de cada mandato en esta distribución de las órdenes recibidas consiste la peregrina llama invención del señor Torres es un autógrafo y lo entienden en Francia que le piden que lo cuente para una enciclopedia que Moïse Ocán está preparando de ciencias pues le dicen que le mande ni más ni menos que sus investigaciones son una nueva máquina electromecánica ¿y qué máquina será esa? bueno pues en el año 10 se conmemora el centenario de la independencia de Argentina tardaría más pero ellos lo conmemoran en el año 10 y se manda usa toda esa colección de militares diplomáticos con la infantesa pero entre ellos está Torres Quevedo también porque en aquella época estas representaciones diplomáticas llevaban a un científico ¿y a quién había que llevar? a Torres Quevedo para que diese un discurso sobre la unidad de la raza la comunión del lenguaje y demás ¿y Torres Quevedo hizo eso? no Torres Quevedo presentó los diseños de la primera computadora digital electromecánica de la historia esa máquina esa que tenemos en los esquemas se publican en Argentina y luego la revista de obras públicas pues lo reproduce para que en España también lo tengan se materializa bien figura mundial de la aeronáutica ese dirigible que ha tenido que llevarse a Francia ese dirigible autorrígido tiene que conquistar los aires una empresa francesa austra decide comprarle la patria le va a pagar a Torres Quevedo 3 francos por cada metro cúbico de dirigible autorrígido construido en principio es una aventura empresarial a cargo de los franceses y Torres Quevedo encargado el dinero de los está encantado con ello el dinero de los contribuyentes españoles ya no se va a gastar en más pruebas así que Torres Quevedo pasa a lo siguiente otro dispositivo en relación con la automatización la autoorientación de los dirigentes si un dirigible sale de su hangar es porque el viento no va a hacer que se pegue contra las paredes de ese hangar se calcula el momento de la salida pero las expediciones meteorológicas en esa época no eran muy audaces con lo cual puedes tener un problema en cualquier momento del vuelo si un dirigible tenía que descender lo dabas por perdido seguro que se lo llevaba al viento no había manera de anclarlo y Torres Quevedo concibe un poste de amarre que puede ser desmontable y acompañar en los carros en los camiones o lo que corresponda al dirigible en sus evoluciones se hinca en el suelo y tiene las siguientes características la cabeza tiene un cabezal pivotante de modo que el dirigible siempre se autoorienta en la misma dirección que el viento presentando siempre la menor desistencia y simplemente girando como una habilidad el sistema patentado por Torres Quevedo en el año 11 como veremos es el que se sigue utilizando hoy en día esta misma noción de autoorientación la aplica a todo un hangar convirtiéndose no sé si hay algún arquitecto en el pionero de la arquitectura inflable porque que es al fin y al cabo una arquitectura inflable que tenemos en ferias y demás pues no es más que un globo con las capas paralelas dejando para que puedan entrar las personas dentro evolución de sus dirigibles y encima sobre una base circular rotativa por la acción del viento que si hace falta podemos ayudar con motores 1911 en España se ha tenido que ir pero los franceses entienden que lo que inventa Torres Quevedo merece la pena y se incorpora en las maniobras del ejército francés su dirigible autorricio es mucho más eficiente que cualquiera de los franceses y acompaña en la festividad nacional del 14 de julio el desfile de las tropas en Longchamps quieren más dirigibles los franceses y encargan este de 23.000 metros cúbicos multiplicamos por 3 francos cada metro cúbico y vamos viendo los royalties que va cobrando Torres Quevedo con esa invención porque es que se acumulan los pedidos 14.000 metros cúbicos de los dos siguientes dirigibles y 16.000 con el año 16 en la primera guerra mundial sí y los ingleses también quieren y le compran el Astra Torres 14 8.000 más o menos metros cúbicos por los que cobran los correspondientes royalties y en los ensayos de recepción bate todos los récords mundiales de velocidad lo atestigua el Real Aroclú Británico lo atestigua las autoridades francesas 83,2 kilómetros se monta Winston Churchill y lo cuenta en cartas que tenéis en internet de modo que es el único dirigible que tiene toda la Royal Navy para proteger los convoys que están pasando en cuanto se desencadena la guerra las tropas de la isla al continente para luchar contra los alemanes y aquí lo tenemos en las playas de Ostende que animan a comprar más dirigibles por parte de los británicos este de casi 12.000 metros cúbicos este es un poquito más pequeño pero va a tener una utilidad tremenda y esta es la utilidad de los dirigibles no lo digo yo lo dicen las portadas de los libros británicos o los libros franceses si tenemos que hablar de la participación de los dirigibles británicos o franceses en la primera guerra mundial pues son los dirigibles de Torres Quevedo que van a cumplir una labor esencial lucha antisubmarina registrarán uno y otro ni un solo barco de aprovisionamiento de las islas británicas fue hundido a partir de 1916 si estaba protegido por dirigibles del sistema torresco no hay sonar desde los aeroplanos de la época que tenían una autonomía muy pequeña no se ven los submarinos desde la cubierta de un barco no se ven los periscopios no podemos avanzar el recorrido que está siguiendo un torpedo a 300 metros si la autonomía de las baterías de un submarino alemán de esa época es muy limitada tiene que emerger y recargar con los motores diésel un dirigible puede estar volando 6, 7, 8 horas no pasa nada el submarino tú tira al torpedo que yo te estoy esperando además muévete que este periscopio va a dejar una flecha detrás yo te estoy esperando ni un solo torpedo fue disparado en cuanto por el periscopio veían que había un dirigible en las alturas y esa fue la labor de estos dirigibles de Torres Quevedo 30 de la clase Costa casi 20 de la clase North sí que va a tirar los récords volando durante 4 días ininterrumpidamente desde el Reino Unido hasta Noruega y vuelta 10 una serie intermedia de la clase Costa una flota impresionante de dirigibles de nuestro Torres Quevedo que llegó antes de la revolución rusa a Sebastopol con estos 4 dirigibles vendidos al imperio ruso que cuando los norteamericanos entran en la primera guerra mundial quieren aprender y adquieren el North Sea 13 quitando el 13 inmediatamente y poniendo un 14 encima porque claro no van a volar con algo que tenga un 13 y en Francia se siguen construyendo de tal manera que cuando en el año 16 se entiende que los dirigibles no sirven para bombardear las trincheras que lo que hay que hacer es utilizarlos en el mar pasan del ejército a la armada francesa y empiezan a construirse y ahí tenéis la suma de francos que va a cobrar Torres Quevedo por delante 1 a la P4 20.000 metros cúbicos por delante francos metros cúbicos la siguiente serie son todavía más grandes pues más metros cúbicos como es un gran patriota Francoff ha estudiado en Francia decide durante la guerra ayudar al esfuerzo bélico y reduce sus royalties a la mitad solo va a cobrar 50.000 y cuando los estadounidenses pasan de las islas británicas a Bretaña y tienen sus bases pues compran también dirigibles del sistema de Torres Quevedo y encargan algunos más que luego no querrán porque se acaba la guerra y hasta Japón que se está preparando para la siguiente guerra compra dirigibles del sistema de Torres Quevedo el último por el que va a cobrar royalties de golpe y solo con unos 32.000 francos eso hizo en España caducada la patente los franceses siguieron construyendo dirigibles porque la patente del año 1 y del año 2 y año 2 mejorada en el año 6 seguía vigente 20 años después y seguía siendo perfecta pero vamos a la parte más propia de esta conferencia los ensayos sobre automática su definición extensión teórica de sus obligaciones en el año 11 Torres Quevedo que ya no necesita el centro de ensayos de aeronáutica porque los gastos en investigaciones de aeronáutica ya corren de mano de la casa Astra decide y solicita cambiar el nombre de su laboratorio por el laboratorio de automática centro de ensayos de aeronáutica y laboratorio de mecánica aplicada pasan a ser laboratorio de automática en lo que es la escuela de industriales al lado del museo de ciencias naturales y por fin ya tiene dinero para construir una máquina algebra que había descrito en sus memorias 15 años antes en este caso la función que va a computar es una función polinómica de 8 términos grado 7 y bueno la máquina va a tener dentro un sitio sin fin y demás y va a imprimir el resultado final muy bien esa es la descripción que tenía en una de las comunicaciones a la academia de ciencias de París de 1890 y tantos ahí tenemos la solución como va a calcular la descripción que hace pero eso es mecánico y Torres que luego lo que ha descubierto con el telequino es el mundo de la electromecánica va a pasar del mundo analógico al mundo digital y se había dicho en sus ensayos sobre automática en esas versiones previas un automata es desde el punto de vista etimológico un aparato que lleva en sí mismo el origen del movimiento va a ir construyendo esa ciencia a partir de esta novedad tecnológica esas máquinas que está construyendo y esa teoría que va a construir esa automática que va a ser un cuerpo de doctrina si encuentro a alguien que me entienda y que pueda compartir conmigo ese campo del saber y empieza a preguntarse ¿puede pensar una máquina? y esto es lo que os ponía antes no, no hace falta que piense la máquina con que piense su inventor vale de tal manera que en su 60 aniversario 1912 pues se regala la invención de la inteligencia artificial y ya no teórica sino práctica la primera máquina dotada de inteligencia artificial de la historia es el primer ajedrecista el primer ajedrecista no funciona todavía es una máquina complicada y en el año 12 y en el año 13 pues va apuntando las mejoras que tienen que introducir los ajustes porque no quiere presentar en público algo que no funcione y lo consigue finalmente no entra el ajedrecista como ejemplificación de sus ensayos sobre automática ¿cómo ejemplifica la extensión teórica de sus aplicaciones? pues donde Babitz ha fracasado yo Torres Quevedo voy a triunzar con máquinas de calcular con máquinas analíticas el reto estaba serio y es lo que hemos visto antes esas notas se transforman ya así en un tratado en serio la denominación de autómatas se aplica a menudo a una máquina que imita bueno, eso está muy bien son las máquinas de siempre que se repiten siempre el mismo movimiento pero hay otra clase de autómatas que ofrecen un interés mucho más considerable porque los que imitan no los gestos sino las acciones del hombre y algunas veces pueden reemplazar sí solo diría algunas palabras o las ventajas del sistema electromecánico que he tratado de aplicar en mis estudios y en mis experiencias fue necesario el genio mecánico de Babitz para afrontar y sin embargo aunque durante largos años de improbo trabajo le dedicó por entero su gran inteligencia aunque gastó manos llenas en estos estudios de su país no obtuvo ningún resultado satisfactor y yo Torres Quevedo sí se encuentran en las descripciones de máquinas ejemplos muy numerosos esa deficiencia debería corregirse agregando a la batería de las máquinas una sección especial la automática que examinará los procedimientos que pueden aplicarse a la construcción de autómatas dotados de una vida de relación más o menos complicada concepto de autómata los autómatas deberán tener sentidos la impresión recibida por cada uno de estos aparatos se traduce en un movimiento desplazamiento de una aguja sobre un limbo graduado deberán tener miembros máquinas o aparatos capaces de ejecutar las operaciones que les sean encomendadas la orden de ejecutar una operación será transmitida al aparato encargado de realizarla por procedimientos muy sencillos aunque se trate de operaciones complicadas los autómatas deberán tener la energía suficiente pero sobre todo además se necesita y este es el principal objeto de la automática que los autómatas tengan discernimiento que puedan en cada momento teniendo en cuenta las impresiones que reciben y también a veces las que han recibido anteriormente con memoria ordenar la operación deseada ellos solos es necesario que los autómatas imitan a los seres vivos ejecutando sus actos con arreglo a las impresiones que reciban y adaptando su conducta a las circunstancias lo ejemplifica con las máquinas analíticas se puede concebir igualmente un autómata que obre con una finalidad un autómata el asunto es demasiado complicado para que seamos hacer un extracto por lo que yo lo voy a dedicar a construirlo con las máquinas analíticas anticipa esto lo podéis leer porque está publicado está en PDF lo tenéis en internet numerosísimas concepciones que luego se generalizarán y se atribuirán a otros autores el argumento del cuarto chino de Chile está perfectamente descrito sintéticamente porque son como veintitantas páginas en estas páginas de los ensayos sobre automática introducirá la aritmética en coma flotante bueno la lógica de la circunscripción de McCarthy prácticamente casi todo o todas estas cosas en esta obra cumbre de la ciencia española los ensayos sobre automática y no ha introducido el ajedecista porque no funcionaba cuando él estaba terminando de redactar este tratado correctamente pero en año 13 ya sí funciona y lo presenta en Madrid en la feria la exposición que acompaña al congreso de la asociación española para el progreso de las ciencias lo tenemos ahí a la derecha al fondo una máquina de sudirigible y otras máquinas que vemos a la izquierda ¿y qué es el ajedrecista? pues la manifestación de lo que estamos diciendo la ejecución automática de operaciones cada vez más complicadas es el principal factor del actual progreso de las construcciones mecánicas convendría estudiar sistemáticamente los procedimientos de automatización usuales o posibles constituyendo un cuerpo de doctrina que podría llamarse automática el cual sería de gran interés para la construcción de máquinas y aparatos en general y muy especialmente de las máquinas de calcular el problema capital de la automática consistiría en determinar cuál es su extensión cuáles las condiciones en que la automatización puede efectuarse este es el catálogo de la exposición donde describe su ajedrecista puede realizarse siempre aun en aquellos casos en que generalmente se cree imposible porque parece que en la determinación de los actos de la automata han de intervenir la inteligencia a condición de que su marcha esté perfectamente determinada para todas las circunstancias que puedan presentarse y para demostrarlo prácticamente por medio de un ejemplo he construido el ajedrecista que juega un final de partida dando mate con rey y torre al contrario que solo tiene rey eso es lo que hace el ajedrecista el humano va a mover el rey la máquina va a mover torre y rey el humano mueve la pieza y lo primero que hace la máquina es interpretar si la jugada es legal o ilegal es decir si se ha hecho trampa si ha hecho trampa enciende una bombilla de estas tres que tenéis aquí enciende una de las bombillas y empezamos de nuevo a la tercera la máquina automáticamente se desconecta si la jugada es legal la máquina piensa por sí mismo el siguiente movimiento y de acuerdo con las reglas del ajedrec mueve rey o mueve torre si en ese movimiento da jaque suena una de las campanas que tenemos por ahí y así va avanzando hasta que indefectiblemente da el jaque mate cuando todas las campanas se ponen de fiesta a canzanear demostrando lo que ha hecho y torres quevedo no introduce ningún texto su ajedrecista porque para eso ya están los amanuenses franceses lo presenta en Francia en el año 16 como habéis visto el titular de antes y viñeron lo publica en la nature no hace falta que torres quevedo escriba el tratado sobre el ajedrecista ha escrito el tratado sobre automática esto es un ejemplo de su automática una extensión más de su automática teórica y sobre todo práctica con lo cual el que quiera leer que es el ajedrecista que recurra a viñeron y la nature se publica en la prensa portada de varios periódicos porque esto es una novedad y se lleva al mundo anglosajón que hacen una descripción de su atenecista y de todas esas nociones pues prácticamente traducción de lo que han escrito viñeron y otros en francés es decir el mundo científico estaba preparado en francés y en inglés para recibir la aportación de torres quevedo pues no el mundo científico no estaba preparado en 1914 y 1915 para entender que era lo que torres quevedo les estaba ofreciendo tardará décadas y eso era en otros idiomas y en otros contextos en 1920 se celebra el centenario del aritmómetro de Tomás de Colmar máquinas que tenemos pues se comercializaron pues en casi todos los museos de ciencias y técnicas del mundo y de España también son máquinas pues que suman restas multiplican y dividen con cierta efectividad de tecnología estrictamente negra y torres quevedo es invitado a participar en este centenario y que lleva torres quevedo allí pues esa máquina que ha anunciado teóricamente como extensión práctica de sus conceptos opciones teóricas sobre automática en sus ensayos el aritmómetro electromecánico ese aparato que tenemos ahí o que tenemos aquí en Colmar un órgano para introducir datos el teclado una máquina de escribir ya podéis imaginar que va a ser el órgano de salida la impresora donde va a salir el resultado desde el teclado se mandan órdenes a la CPU con paréntesis con lo que haga falta sumar restas multiplicaciones agrupadas no agrupadas que la máquina va memorizando todas las órdenes las va memorizando todas las operaciones que tiene que realizar le damos al espaciador y la máquina ella sola va a entender todo lo que se le ha mandado va a ejecutar las operaciones realizadas y una vez terminada va a mandar la solución el resultado a la impresora bueno a mí me parece que se le podría llamar uno de los primeros computadores de la historia por lo menos de tecnología electromecánica si cogemos la historiografía francesa una exposición que hubo en los años 90 en el Museo de Ciencias y Tecnología de París pues en la flecha de la evolución de las computadoras está Babich está Torres Quevedo y luego lo de detrás porque efectivamente esto soluciona cosas importantes pero el agrupista que hemos visto es muy feo el tablero está de pie hay unos brazos que cogen las piezas las ensartan otra vez no es bonito y con la colaboración de su hijo y ahora que tiene dinero en el laboratorio automática pues lo hace más bonito mediante relés mediante electroimanes la máquina por debajo va a mover la torre y el rey lo tenéis en internet lo podéis ver en Youtube no lo he puesto porque por si acaso no funcionaba como no funcionaba la anterior el humano mueve el contacto que hace la máquina permite saber en qué pieza en qué casilla en qué escate está el movimiento del rey del humano interpreta y va moviendo por debajo mágicamente o la torre o el rey ahora claro la máquina también habla le ha puesto un gramófono para que avise los jaques y finalmente los jaques mate de nuevo también tiene tres bombillas con tres luces para uno, dos, tres las trampas etcétera etcétera esta es la máquina ya más bonita y más presentable con la que va a perder cualquiera que quiera jugar torres quevedo el ingeniero si estamos en este templo de la ingeniería me he atrevido en este templo de la ingeniería a mencionar a don Miguel de Unamuno pero ya hemos entendido en qué sentido no he cometido ningún pecado por hacerlo en esta casa me habéis entendido yo creo que lo hemos entendido todos esa empresa española que se había constituido para construir el teleférico del Montulía para desarrollar en general las invenciones de torres quevedo esos emprendedores prioritariamente vizcaínos van mucho más allá y deciden llevar sus ilusiones a Nieha a Canadá constituyen en el año 11 una compañía que tendrán que constituir en Canadá en el año 14 para construir el primer teleférico de Norteamérica Capital Español Proyecto Español Ingenieros Constructores Españoles Administradores Españoles Explotación Comercial Inicial Española Material Material llevado desde España a Niágara durante la Primera Guerra Mundial etcétera etcétera 1916 estamos conmemorando un hito en la institucionalización de la investigación de Limas de Masí en España eso es lo que estamos conmemorando en el año Torres Quevedo no los 100 años de funcionamiento ininterrumpible sin un solo accidente de un teleférico sino el hito que supone y el ejemplo que significaría por ejemplo para nuestra marca España lo que tenemos aquí no se entiende todavía como la página web marca España no tiene como está encima pintado con la bandera de España el teleférico de Torres Quevedo como ejemplo máximo y paradigmático de lo que es la marca España o debiera ser investigación científica investigación tecnológica y exportación de nuestras ideas hacia el mundo entero porque hoy sigue funcionando tal cual esa foto la tomé en el 2009 pero no se va a caer de aquí al 8 de agosto en el 2016 y podremos seguir haciendo esa misma foto 100 años después pero aragoneses es que vosotros también quisisteis poner un teleférico de Torres Quevedo aquí en el sobrelego donde está el puente de Santiago y se le escribe a Torres Quevedo para que presente su proyecto la longitud frente a la calle de Antonio Pérez que no sé si ahora se llama así hasta la Alameda de Macanaz 201,7 metros etcétera 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 con una estación de salida chaflán a la calle de Antonio Pérez ahí lo tendríamos con las poleas y los contrapesos correspondientes y una llegada pues a otro lado claro como le llaméis a esa parte que no sé exactamente la Raval pero que se llamaba en aquella época bueno cubierto cubierto para que evidentemente se pudiera utilizar no de veraneo ni para turistas sino para un tránsito diario continuo pero es que es el ingeniero total no es solo ingeniero de telecomunicaciones no es solo ingeniero de caminos que lo es claro no es solo ingeniero aeronáutico ingeniero informático en fin todos estos grados que tenéis aquí es que también es ingeniero naval porque en 1916 patenta que probablemente sea el primer mimarán de casco metálico si habéis hecho el tránsito del estrecho desde Algeciras o desde Tarifa hasta Marruecos pues os habéis montado un mimarán de casco metálico porque es lo no va más porque permite mucha más anchura en las relaciones loramanga porque permite mucha más capacidad son mucho más estables etcétera bueno pues Torres Quevedo yo lo había inventado en el año 16 también pero no lo había inventado lo había construido en Bilbao y lo ensayó en el año 18 por eso este año Torres Quevedo es que son muchas conmemoraciones porque esa patente es de noviembre del año 16 bien pero también es ingeniero de caminos y sus compañeros dicen así inventa algo propio de la ingeniería de caminos pues dice perfecto vamos a resolver los problemas de los enclaramientos ferroviarios para que no haya mucho accidente de los trenes de los cruces y demás y presenta también una patente menor comparado con todo lo otro en el año 18 sobre enclavamientos ferroviarios y en los años 30 que son dirigibles se siguen construyendo y con los retales de la casa Zodia porque le sobran a la hora de confeccionar las envueltas un ingeniero avispado decide ¿y por qué no los lleno de aire atmosférico y no de hidrógeno y los pongo a flotar? y esas son las Zodiac que tenemos hoy en día los retales de las envueltas de los dirigibles del sistema Torres Quevedo que sigue construyendo una empresa francesa 30 años después de haber sido patentado por Torres Quevedo dirigibles trilobulados autorrígidos sin elementos metálicos dentro que adoptan esa forma y que conservan esa forma por su autorricidización fruto solo de la tensión interior que tensa unos cables de cuerda o de otros materiales hay que mejorar el estudio de los materiales por eso tenemos que hablar de la actualidad y así empezaba yo hablando de la actualidad de la obra de Torres Quevedo y estábamos hablando de abril de este año el mes en el que estamos cuando se construye el teleférico de Fuente D o el de Gibraltar o cualquiera de los que hay en los Alpes el sistema es el de Torres Quevedo en la estación inferior siempre habrá un conjunto de poleas que llevarán a unos contrapesos que harán que la tensión en el cable sea constante siempre no en las telesillas las telecabinas que eso son otro sistema en Niágara en el año 91 le dimos desde la asociación de amigos de la cultura científica a la comisión de parques del Niágara el premio Torres Quevedo porque se cumplía 75 años del transbordador del Niágara y llevaban cuidando de esa obra de Torres Quevedo esos 75 años y encima lo habían pintado con la bandera de España con un millón de pesetas de esa época porque aquí tenemos miles y miles de turistas ¿qué hacemos con ello? pues ¿por qué no hacéis ponéis una placa en recuerdo de nuestro Leonardo Torres Quevedo? ah, pues muy bien por mandarnos el texto bueno, entonces mi padre y yo lo hicimos se lo mandamos y hicieron esta placa en bronce que podéis leer todos porque está allí en las taquillas delante de las taquillas mientras esperáis para montarlo pues podéis leerlo este homenaje a nuestro Leonardo Torres Quevedo del año 91 en 2012 pedimos desde un Facebook pues oye ¿por qué no convertir esto en patrimonio de la humanidad? patrimonio industrial pero claro lo tienen que pedir los del país no podemos pedirlo nosotros era animarles a ellos y cualquiera que haya ido al parque del Niágara entiende que el transportador de Torres Quevedo es lo que menos les interesa en el parque les interesa el barco que se mete debajo el túnel panorámico las atracciones típicas no esto que está cuatro kilómetros aguas abajo y que encima hizo un España así que todavía eso no parece que vaya a suceder en el 2016 pero nosotros lo intentamos ahora lo que sí es evidente es que yo intento decir muy pocas mentiras porque luego quedan grabadas entonces que Torres Quevedo inventa el mando a distancia pues no lo voy a decir yo lo va a decir el IECUBO pues parece una fuente razonable ¿no? en 1902 y 1903 requirió pidió varias patentes para el sistema del telequino con los cuales Torres Quevedo estableció los principios de operación del control el IECUBO Torres Quevedo con sus patentes del año 2 inventó el mando a distancia precedente si lo aplicamos a teledirigida aeronave pues de los drones actuales que están por todas partes en el año 12 2012 Google quería celebrar porque cada año lo hacen en un país del mundo y tocaba España un hito en la historia de la computación y contactaron con nosotros porque les sonaba que tenía que ser Torres Quevedo y nosotros mentimos un poquito que sí queda grabado ¿vale? no pasa nada y dijimos mira en el año 12 ya estaba el Asia del Cista entonces pues mira si tiene que ser España y tiene que ser el año 12 y no puedes esperar hasta el año 13 o 14 pues el ajedecista de Torres Quevedo que ya estaba y se dedicó una jornada en la Universidad Politécnica de Madrid en la Escuela de Teleco mi padre dio una conferencia yo coordiné la mesa redonda y hablamos del ajedecista y de toda la obra de Torres Quevedo Google en sus webs pues reconoce que el ajedecista puede considerarse el primer juego de ordenador de la historia bueno pues es otra perspectiva nueva para valorar esta obra de un extraño y el día que cumplía Torres Quevedo el día que nació el 28 de diciembre el 28 de diciembre pues le dedicaron un dúb con la vaca que tiró del primer teleférico que ensayó en el Valle de Ibuña y las piezas de su ajedecista y Torres Quevedo en el centro con el trabajador del Niagra rojo y muerta pero hemos hablado de los sistemas de autorrigidización entonces todos los dirigibles que se construyen hoy en día claro con nuevos materiales y súper simplificando las ideas de Torres Quevedo porque no es necesario todo el cordaje interior pues se basan en la misma idea de la Torres Quevedo su patente del año 2 la suspensión tiene que ser interior y el dirigible tiene que conservar la forma simplemente inflando no podemos meter una colección que pesa toneladas de anillos por más que sean de duro aluminio que eso es rígido magníficamente y cualquier impacto hace que quiebre toda la estructura y es lo que está en prácticamente todos los dirigibles cuando queremos amarrarlos a la aire libre pues le ponemos el poste con la cabezal con el cabezal pivotante para que se autorriente con el viento es lo que utilizan todos los dirigibles del mundo desde hace más de 100 años claro y esos dirigibles que se probaron en la primera guerra mundial pues se siguen construyendo hoy en día antes de que rusos y ucranianos empezasen a matarse en Ucrania pues a las afueras de aquí la sociedad aeronáutica rusa estaba ensayando este dirigible que lleva el nombre de Pilate de Rociers que fue uno de los que se montaron los globos aerostáticos de Montgolfier en vez de llevar el nombre de Torres Quevedo pero se diferencian en los materiales uno era antes las cauchutadas y ahora será es lo mismo más de 100 años después de la patente 100 años después de que se generalizasen en la primera guerra mundial se siguen construyendo dirigibles exactamente igual la unión de los lóbulos permite la suspensión de la barquilla porque de algún punto tienes que colgar esos kilos de peso hasta toneladas como vamos a ver se prefieren colgar los franceses han introducido un nuevo lóbulo pero la idea es la misma lobular para poder suspender conservando la forma en este caso en vez de tener una viga la sección interior de la viga autorrígida en vez de ser triangular pues es espectacular esto es lo que no funciona en el vídeo bueno una pena Lockheed Martin tiene ese dirigible trilobulado funcionando y quiere un contrato del Pentágono para llevar una mega aeronave en el año 10 a Afganistán con 4 o 5 toneladas de equipos de teledetección para poder estar volando durante 4 o 5 6, 7 o 8 días fuera del alcance de los posibles misiles de los talibanes y ratartografiar todos los movimientos de tantísima tropa y hasta individuos como se quiera los aviones van demasiado rápido por más que queramos y los satélites cumplen la función que cumplen pero esto permitiría lo que los norteamericanos entendían que debía ser la absoluta lucha o control telemático etcétera bélico de ese gran territorio sale a concurso el proyecto y los británicos de Hyder Bacos en colaboración con otro gigante militar norteamericano como es nuestro Truman va también al concurso contra lo que pretenden y se lo lleva el consorcio británico norteamericano 517 millones de dólares para ese mega dirigible que habéis visto en las primeras transparencias que os he puesto un dirigible autorrígido trilobulado cuya las uniones de los lóbulos van a ser los que permitan llevar cargar sin que se doble y sin que pierda la forma hasta 4 toneladas de equipos de teledetección si el uso es militar o si es para transporte de carga pues para uso civil 4 toneladas en contenedores que es lo que se está vendiendo con los nuevos que os he puesto ¿y qué sucede? pues que entran en guerra los dos gigantes de la automoción de la aeronave de la irracción etcétera yo estoy dando una conferencia en Cardington en el norte de Inglaterra sobre esto invitado por The Shif Heritage Trust en el año 12 y me cuentan lo siguiente Francisco es decir yo estaba intrigado por la afirmación que hicisteis en el annual general meeting sobre las batallas legales que tuvieron lugar en Estados Unidos y como sus fotografías de Torres Quevedo ayudaron a Roger ahora veremos quién es Roger le gustaría saber qué es lo que pasó porque no sé la historia completa yo sé que Roger el ingeniero británico estuvo a punto de ser extraditado en algún momento de todo este proceso y supongo que la mayor parte de esto no está ni en el dominio público ni en el privado y no se ha publicado ¿le puedes contar algo por favor Derek? Derek trabajaba para esta empresa Roger Moog falleció sin ver el dirigible funcionando vosotros lo habéis visto en fotos él no llevó el tiempo a verlo pero sí se llevó el concurso las fotos que utilizaron fueron estas en los años 70 el servicio meteorológico francés seguía construyendo dirigibles del sistema Torres Quevedo en este caso había unido dos a modo de catamarán auto rígido doblemente trilobulado para hacer esas propusiones meteorológicas y efectivamente eso les sirvió y contestó de ahí lo siento por el retraso bueno yo no tengo ninguna información que se haya publicado o no publicado lo que yo sé es que le di a Roger Munch al ingeniero las fotos del dirigibles de Cacabez de B que se publicaron en un trabajo que presenté en Fritzhaven en Alemania que ahora reconozco que escribiste tú para esa convención en Alemania o que no sé si viene de uno de los libros que no se puede regalar porque se me han acabado de una exposición que hicimos en Madrid no recuerdo sobre cuál de las dos pero en cualquier caso Roger estuvo encantado de recibir esas fotografías yo no tuve que ir a declarar llevaron los libros y ya está porque esto ilustraba su punto de vista lo que estaba defendiendo ante los tribunales de Estados Unidos que ni Logan Martin ni Heidegger que Torres Quevedo ya había inventado todas estas multigub trilobuladas para con ese sistema de autorrigidización sostener tantas toneladas como fuese necesario y que estos diseños eran de Torres Quevedo y que por lo menos se usaban hasta el año 77 estamos viendo que no en el 14 se seguían utilizando de modo que el juez archivó la causa Logan Martin se cabreó y Heidegger y Reikos llevó adelante su dirigible bueno esto es el artículo y este fue el libro y efectivamente Boló no fue a Afganistán porque decidió van a traerse a las tropas se construyó los británicos pues se acabaron gastando por supuesto en doble como mil millones y el dirigible no lo quería nadie con lo cual se había publicado subasta y la empresa británica lo compró por un millón se lo ha llevado al Reino Unido lo tienen montado en esos hangares que hay en Cardington uno enorme es donde ruedan las películas de Batman Gotham se construye la ciudad de Gotham dentro del hangar y en el otro tienen este dirigible enorme pero es que es presente presente radical porque ese dirigible como habéis visto en las noticias que os he enseñado antes va a empezar a volar en el Reino Unido y Lawson Martin lo que ha hecho es volver a sacar otros dirigibles trirogulados para la misma función ahora civil de transporte de cargas toda esta barquilla enorme en el centro si le metemos cuatro toneladas tiene que estar perfectamente calculado el sistema de suspensión para que solo por la presión del gas interior el solito se autorrigidice y funcione perfectamente y eso es lo que están proponiendo las dos empresas para el transporte y tenemos que terminar porque me han dado una hora y cinco y entre la presentación y los cinco minutos de cortesía me quedan dos minutos a modo de conclusión aragoneses Cajal no está solo en nuestro pasado científico nos falta y lo deploro él decía que no pero yo sí el sentido de la déclamé y además no solemos dignarnos defendernos España estaba en esos momentos y sigue hoy siendo víctima de una sistemática campaña de difamación y la manera de europeizarnos es no solo aprender de ellos sino enseñarlos y eso estaría muy bien que lo dijesen ellos todos ellos y que lo dijesemos nosotros y por eso me habéis invitado para saber un poquito más sobre Torres Quevedo y que todos podamos presumir de nuestro Torres Quevedo que entendamos que se puede mentar a don Miguel de Unamuno en este templo de la ingeniería sin cometer una blasfemia entendiendo lo que quería decir así que yo os pregunto a aragoneses le damos la razón a Movis Ducán cuando se preguntaba si Torres Quevedo no sería el más prodigioso inventor de su tiempo o os en vuestras manos queda muchas gracias muchas gracias Paco hemos aprendido un montón y bueno venga preguntas sí bueno yo lo primero que quería hacer era felicitarte por la conferencia y decirle a María Antonia que efectivamente fue una propuesta junto con con nuestros profesores del departamento muy acertada y agradezco que la reasociedad matemática española nos haya llevado por este camino que yo creo que ha llegado a buen puerto pero tenemos que seguir trabajando juntos porque me han hablado de una bonita exposición que seguramente aquí en el Torres Quevedo tendría buena acogida y nos permitiría pues continuar con las actividades de celebración con lo cual te lanzo esa posibilidad para que la valoremos ¿verdad? María Antonia ahora que no nos oye nadie y que además nos entera nadie porque esto no va a estar grabado aprovecho para hacer un poquito de propagandas y menezas está ahora una parte de esa gran exposición sobre la conquista del aire que tiene tres partes Torres Quevedo conquista del aire como habéis visto con dirigible lo cual es obvio con teleférico también parece obvio y con ondas hercianas con el mando a distancia además es de actualidad bueno esas tres partes constituyen tres mini exposiciones que tenemos ahora una de ellas que está dedicada al transbordador en la Escuela de Caminos de Madrid es puesta en traba libre hasta el 6 de mayo y se puede visitar es pequeñita pero bueno llena una sala bastante agradable por supuesto desde amigos de la cultura científica llevamos 30 años en estas tareas de divulgación y pues es estudiar que a ver qué presupuesto tenéis a la que tampoco nos oye nadie y que no nos cuesta dinero traerla y que podáis contribuir a que lo que cuestan las cosas que nunca se acaban cubriendo y siempre alguno acaba poniendo mucho dinero a partir de muchas horas y demás pues se pueda seguir haciendo que después de venir a Zaragoza si queréis que venga que lo intentaremos por supuesto se pueda seguir llevando a otros sitios en verano probablemente esté en Cantabria en octubre ya está resuelto va a estar en el Paraninfo de la Universidad del País Vasco en Bilbao y para la Feria de la Ciencia última semana de octubre primera de noviembre y seguidamente lo más normal es que vaya a Donostia 2016 también con la Universidad del País Vasco pero bueno pues nos queda mayo junio quizá en fin pues venir por aquí siempre es una excusa magnífica ¿Alguna pregunta más? Sí Sí, bueno me sumo a la felicitación del entusiasmo con que expones muy justificado dado lo que has defendido no yo lo que quería saber un poco si hizo escuela si fue capaz de hacer escuela y aparte si todo eso se puede explicar por la pérdida de continuidad de tantas iniciativas tan importantes en la ingeniería si solo ha sido la desgraciada guerra civil o hay más hechos también en la propia historia lamentable momentos de la historia de España en el siglo XX entonces las dos cosas ¿por qué no tuvo continuidad? si hizo escuela o lo intentó etcétera Sí, Torres Cuedo nace en 1852 el mismo año que Cajal ahora hablaré sobre ambos dos y fallece es verdad en 1936 en diciembre del año 1936 pero no fallece por causa de la guerra civil directamente porque ya tiene 83 años y llevaba mucho tiempo mal pues se aceleraría por supuesto al final unos meses un año pero no es víctima de la guerra civil como si otros tantos pero en este caso no y el no tener continuadores es porque digamos se crearon muchas escuelas en ese primer tercio de siglo que si sufrieron una ruptura por la guerra civil la escuela de Blas Cabrera por ejemplo pues evidentemente todos los catedráticos de la sección de físicas de la universidad central menos Julio Palacios se fueron al exilio y Julio Palacios además fue retirado rápidamente en el año 40 pues también estuvo autoexiliado hasta confinado y luego pues acabó en Portugal en otras secciones pues Moles y demás pues también Catalan estuvo autoexiliado hasta el año 45 que al perder el gil de la guerra pues bueno Marinaga y él y otros tantos se incorporaron efectivamente muchas escuelas si se pudieron construir y algunas escuelas pues sufrieron mucho al de Cajal también durante la guerra con depurados exiliados represaliados y demás pero el problema de Torres Quevedo no es ese el problema de Torres Quevedo es que la genialidad no se ere ni se enseña y él es un genio y sus intuiciones las puede tener él pero no las puede tener nadie más es imposible su hijo le ayuda es un gran colaborador construye el teleférico del Niagra bueno ya pero la clave no está en eso muchos ingenieros siguen construyendo teleféricos están haber tenido 30 años antes o 40 o 50 años antes la idea tan simple de poner una polea y un contrapeso para que la tensión sea constante y esa genialidad de Torres Quevedo padre hay varios Torres Quevedo incluso Leonardo descendientes de Leonardo ingenieros de caminos y demás seguro que en sus campos son muy buenos algunos han intervenido en el AVE y demás pero no son giles los colaboradores que tenía podían ayudarle pero no podían continuar su huesco son piezas únicas y de museo además se adelanta tanto a su tiempo que es que no hay nadie ni siquiera en el mundo que sea capaz de coger su herencia digamos sus genialidades y desarrollarlas más allá ni franceses ni británicos Corobab pues también se pierde eso cuando los catedráticos actuales incluso los españoles que han estudiado en fuentes anglosajonas norteamericanas en general descubren con 60 70, 50 años o que sean en cada caso esto que yo cuento o que está en los libros o que está en Wikipedia pues se llevan una sorpresa y se echan para atrás como dicen ¿y cómo puedo ignorar tantas cosas? porque no ha permeado ni siquiera su herencia ni siquiera la historia de sus grandes creaciones ¿no? entonces no solo no pudo continuarse su obra porque la genialidad no se hereda sino ni siquiera su recuerdo y tenemos que seguir haciendo un esfuerzo tremendo yo decía de broma en este libro que ha dicho María Ángeles el de Aena que bueno mi padre llevaba 30 años en esta tarea se cansó lo cogí yo y llevo otro 25 yo que sé cuántos años llevo escribiendo sobre Torres Quevedo y que esperaba que mi hijo no tuviese que pasase otros 25 años y que ya de una vez por todas y para siempre la gente entendiese cuál es la figura de Torres Quevedo ¿no? era una broma también contaba como de broma a no recuerdo de María Antonia que yo conocí a mi mujer hace 30 años casi también en una conferencia que había organizado mi padre sobre Torres Quevedo lo cual es maravilloso y ella había nacido a 100 metros de la casa natal de Torres Quevedo pero es verdad que también le he dicho a Nacho que si quieren podemos hablar sobre la ciencia de la época de Cervantes que el año Cervantes también es este y me dedico muchas cosas pero no solo a Torres Quevedo sí muchas muchas doy fe doy fe no tuvo continuación ¿cómo era humanamente? ¿cómo era humanamente? absolutamente anodino hay un director de cine que quiere hacer una película sobre él y digo pues tenemos que contar mentiras realmente no tiene amantes es que le proponen ser ministro de fomento como en el marqués de los temas como presidente de gobierno y dicen aparte de mí este cáliz yo no quiero saber nada es que está retirado hasta los 30 y tantos años no sale en público ¿cómo vas a hacer una película de un tío que se indica a pasear por el valle de Iguña pensando no se sabe en qué porque tú no puedes hacer una película sobre lo que está dentro de la cabeza lo podrás hacer a partir de los 35 años es verdad que se pelea con los militares bueno esa parte podía tener su gracia pero lo demás un tío en un laboratorio haciendo genialidades es un poco erótico la verdad no sé no lo veo fácil un documental sí eso sí en ello estamos y hemos rodado en París hemos rodado en Londres con americanos con mexicanos o sea que eso falta montarse pero nosotros no somos una película claro pero sí que tuvo que hacer dinero con el tema de los royalties por lo que has contado o sea allí porque de hecho cuando se piensa mejor en Bell que al final también con sus royalties del tema de telefonía acaba montando una súper gran empresa de telefonía y aquí sí que hay una empresa para desarrollar sus invenciones y él se ve que además tuvo que ganar bastante dinero con los royalties esa parte económica o empresarial tampoco prosperó bueno vamos por partes la empresa en torrecado tiene alguna acción pero fue una aventura de sus amigos esto es un grupo de bizcaínos que se llevan muy bien están en el plume marítimo de Bilbao y se toman las cañas juntos el equivalente bueno y forman una élite porque vivía en Bilbao de normal bueno él digamos los vascos dicen que es Bilbao y no los cantabros indican su grupo porque nació en Cantabria pero bueno los vascos nacen donde les da la gana dicen ¿no? pues nació en Santa Cruz de Iguña en ese año 1852 porque su madre quería parir con su madre de ahí presente claro y el viejo estaba muy sola estaba la familia del marido entonces vamos a ver repito un poquitín para centrarme si no voy a desbarcar la parte la parte empresarial estos bizcaínos lo que quieren es invertir una pequeña cantidad de su fortuna estamos hablando de los Ibarra estamos hablando de Orbegozo o sea la élite la élite de la élite los creadores luego de todos los bancos las navieras y demás y son amigos que invierten en eso que va a perder el teleférico del Monte Ulía en cuanto inauguran el Ligueldo pues se acaba el del Monte Ulía hay que reemplazar piezas pues no se molestan fracasa también el tren que lleva Ulía con lo cual pues si vais ahora al Monte Ulía veréis que aquí aparecen las pirámides en mallas la vegetación ha cubierto todo y tenemos que escarbar y mover para ver las bases de las dos estaciones lo de Niágara va a explotarse pero es que está la primera guerra mundial no va a haber mucho turismo sobre todo cuando entre en guerra Estados Unidos allí en Niágara en el año 17 18 y hasta que se recuperan pues tampoco va a dar mucho dinero en los años 60 ya lo venden y no le da dinero pero eso serían digamos ingresos de esa empresa y a Torres Pedro como responderían ingresos pues los excedentes los superávit o lo que tuviese lo de los dirigibles es otra cosa eso es solo suyo eso es algo personal porque aunque la patente se ha hecho desde el centro del ensayo de aeronáutica que está financiado por el Ministerio del Fomento Torres Pedro ha consultado al ministro y el ministro le ha dado permiso diciendo no, no, la patente es tuya con ello lo que quieras y con ese permiso es con lo que se lo venden los franceses ¿sacó dinero? pues viendo las casas que han heredado cada uno de sus nietos no sus hijos que tuvo muchos sus nietos pues debería hacer mucho dinero porque son todos grandes casas o palacios en el Valle de Guña en Madrid y demás o sea que lo ganan dinero tenía un sueldo como director del laboratorio que tuviera cualquier centro de aeronáutica laboratorio de mecánica laboratorio de mecánica aplicada que debería ser más o menos un poquito más que el de catedrático un poquito más el catedrático cobraba 8.000 pesetas y el cobraba 10.000 con lo cual pues algo sí no tenía gastos pues las dietas y demás también se las pagaba al Ministerio del Fomento y los royalties en realidad se acabaron en el año 21-22 cuando caducaron los 15 años de patente entonces ahí se terminarían esos ingresos ¿las otras invenciones le dieron dinero? no las máquinas no se comercializaron entonces bueno la herencia que había recibido y que supo administrar muy bien de las hermanas Barrenechea que no tuvieron descendencia como su padre era ingeniero de caminos cuando se iba a Cádiz o donde fuese a construir ferrocarriles Leonardo se quedaba de niño con las señoritas Barrenechea que sí tenían mucho dinero ahí en Bilbao y cuando fallecen pues le declaran heredero universal bueno declaran heredero universal antes de fallecer y cuando fallecen pues heredan todo y por eso se dedica a vivir con todo ese dinero se compra una casa en el Valle de Goña varias en Madrid y tienen problemas pero vamos como fortuna pues debió hacer por los herederos que tuvo así pues el problema es que en cualquier libro pues sería dentro una asignatura la que fuese tecnología o la que correspondía y entonces no lo podemos poner solo lo tenemos que poner con otros inventores y empezaríamos pues el submarino Isaac Peral que es muy fácil Isaac Peral el submarino también lo pondríamos después ¿cuándo la sirva? el autogiro y de Torres Queroz lo ponemos y por justificar porque no se aparece que es injustificable pues hay que dedicarle dos páginas pues le dedicamos dos páginas pero no está pero ¿cómo van a saberlo los alumnos si no lo saben sus profesores? y ese es el problema en esta escuela por lo menos se honra a Torres Queroz y su memoria poniéndole el nombre a este edificio pues lo mismo se puede hacer una síntesis como en Niágara de una biografía que plastifiquemos en alguna de los paneles que tenemos en algún sitio que no cuesta mucho dinero y que cualquiera pueda leer quién es el Torres Quevedo que da nombre a este edificio o sea hay muchas tareas pedagógicas que se pueden hacer es verdad que está todo en internet ya pero hay que buscarlo entonces nuestros alumnos tienen que ser conducidos hacia eso yo sí creo que la cultura científica es imprescindible porque es que hoy en día pensar que alguien es culto sin tener cultura científica es un analfabetismo brutal y no lo estamos llevando llevar a Torres Quevedo al Instituto Cervantes por ejemplo a mí me ha costado un montón no lo he conseguido en Londres porque tiene mucha relación y solo he hablado de Torres Quevedo en el Instituto Cervantes de Múnich es que no es cultura española Torres Quevedo pues eso es un poco el problema pero es que hasta tenemos un problema enorme con el año Cervantes ¿qué se está haciendo en el año Cervantes? no se está haciendo nada prácticamente entonces es que España tiene muchos problemas y entre otros pues el de reconocer nuestra historia sí, a mí lo de Torres Quevedo me duele especialmente pero eso lo tenemos que hacer entre todos cuando saléis de aquí en vez de iros a ver al Barça, al Madrid o a quien sea o al Atleti o a sentar en internet y preparar a ver qué le contáis a vuestros alumnos mañana por ejemplo el miércoles mañana pues no tenéis tiempo mañana seguro los que tenéis clase y contáis algo o ponéis algún enlace yo creo que es una tarea que tenemos que hacer entre todos yo intento de verdad si me dices ven lo dejo todo ¿verdad? y me voy a ponerlo para acá y allá donde me digáis pero yo soy humano no puedo tenemos que hacerlo entre muchos buenas tardes y agradecido por la exposición que he venido un poquito tarde bien es verdad que ya le había oído en una intervención en radio esta mañana que es por lo que yo estoy aquí y no quiero ser precisamente representativo sino de la negatividad es decir por esa casualidad que he escuchado en esa emisora estoy aquí pero mi ánimo es estar en esta asimbradura como así he participado como asistente de principio a final en el congreso del citado Ramón y Cajal de hace unos años aquí en la Plaza de los Sitios como también en el de Miguel Sardet pero bien quiero decir con esto solamente que usted está en condiciones por lo que le aprecio en su talante y en su vehemencia está clarísimo que lo tiene bien arreglado no solo lo que dice sino lo que induce pues a usted le quiero preguntar aunque sea con esta síntesis a ver por favor ¿qué hacer? por supuesto dejando el problema interminable de la educación en general en España a ver ¿cómo se podría engarzar e implicar todo lo que entendemos por conocimiento cara a una sociedad que clama y está siendo receptora permanentemente con esa avidez de recibir lo que ignora pero que está ahí esta es la pregunta o sea a ver usted ¿qué reflexión ha hecho? ¿o tiene? en tal lugar a que con un poquito de reflexión ya sé que es difícil contestar y muy fácil de evadir la pregunta pero ya creo que está suficientemente planteado bueno yo para hablar de Torres que lo he pedido ahora y cinco y contestar yo creo que me pide un tuit que yo resuelva modo tuit un problema que yo creo que llevamos intentando resolver desde hace mucho tiempo con lo cual no debe tener solución debe ser un problema de estos maravillosos que plantean los filósofos que les encanta plantear el problema se me ha escapado la palabra pensamiento ligándola con la ciencia por supuesto aparte que no quiero pronunciar otra no quiero pronunciar otra que sería por no malentenderla no voy a dejarla la quiero pronunciar que es espíritu exento de religión quiero decir espíritu pensamiento debajo y ciencia en ese triángulo en ese trípode está la física ahora nadando en dos aguas que no sabía por donde se pierde me refiero a lo que decantan la ciencia la física en el orden más extremo que podamos llegar entonces como una reflexión de ciudadana del mundo en estos momentos y aquí en particular en España como se engarga eso para que la sociedad y el sistema educativo tengan una asipiosis tengan algo que hacer conjuntamente bueno la sociedad desgraciadamente no está en manos de nosotros los educadores profesores investigadores y demás sino está en manos de una serie de poderes políticos económicos y demás que nos abruman entonces nuestro papel es prácticamente insignificante no controlamos los medios de comunicación no controlamos la legislación no controlamos los planes de estudio exactamente o las directrices de los planes de estudio y por supuesto no controlamos casi nada de modo que es muy difícil llegar si no controlas las vías podemos hacer cosas como esta podemos llegar a nuestros alumnos podemos llegar individualmente pero el individuo se pierde en la sociedad en la que vivimos la sociedad que vivimos es demasiado compleja para cualquier individuo nos asociamos en reales sociedades nos asociamos en sociedades de historiadores y entre todos vamos intentando hacer cosas pero no ocurre en buenos tiempos no me parece que haya muchos catedráticos con sensibilidad y demás en los gobiernos que hemos tenido últimamente ni en los anteriores se habla de los gobiernos de la república como en los gobiernos de intelectuales de la segunda república española esa república de intelectuales parece que sí ahí se dedicó bastante esfuerzo y bastante dinero y que el prestigio del profesor se tenía o del académico y demás pero hoy en día no parece que vayamos por ahí yo de niño recordaba la formación de los primeros gobiernos de la transición de personas que yo no conocía pero nos daban sus currículum ingeniero de camino licenciado en económica doctores no sé qué da 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 me parece que no es el caso de los que nos gobiernan ni mucho menos de los ministros de educación ni similares entonces si las emisoras de televisión no están por la labor de hacer esa tarea porque los programas de divulgación científica como Orbitalike y demás se programan cuando se programan tienen los contenidos que tienen y demás pues difícilmente si las radios pues son pequeñas cuñas que nos meten para rellenar porque un tertuliano les cuesta 300 euros y un profesor le va a responder les va a llenar un cuarto de hora gratuitamente pues que les sale más rentable pues un profesor y yo les llené un cuarto de hora esta mañana mientras perdía el autobús para coger el AVE y viniendo para acá entonces no gobernamos la legislación no gobernamos ni controlamos los medios de comunicación nos dejan algunas páginas en algunos suplementos sin remunerarnos lo faltaba no hemos tenido demasiado tiempo para llevar a nuestros alumnos reflexiones porque tenemos que estar continuamente con la inmediatez en la clase de matemáticas un currículum en bachillerato secundaria muy reducido un muy amplio currículum en muy poquito tiempo con unos bachilleratos de menciales de nueva asignatura entonces es que es muy difícil llevar a los centros educativos y si no empezamos por la base cuando llegamos a adultos ¿qué vamos a hacer? y en cambio nos desesperamos yo no yo no ¿me parece bien? aquí está yo quería abundar en el tema que ha abierto Nacho de la actividad empresarial de Torres Quedo y creo si mi cabeza ya no está muy clara en este aspecto yo creo que estuvo en los antecedentes de la creación o de la promoción de la primera compañía telefónica en España antes de que llegara estándar y TT se hicieran con ese mercado y que luego sería telefónica no sé si tiene algún antecedente histórico y también de otra compañía que se dedicó durante bastantes años a fabricar material científico para surtir a laboratorios y para la enseñanza y para la enseñanza porque se van a construir todos sabemos pues cursores en fin elementos de investigación científica empiezo por el final sí en 1907 se crea la Junta para la Comisión de Estudios que no funciona demasiado bien porque hay cambio de gobierno entre los conservadores y paralizan un poco la historia hasta el año 10 que entre notarán los liberales y entonces ya sí se va a crear el Centro de Estudios Históricos para las Humanidades y el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales que integra el laboratorio de Cajal que ya existía la Estación de Tecnología Marina de Santander que ya existía el laboratorio de Investigaciones Físicas de Blas Cabrera que no existía y en ese marco Torres Cabrero que durante el gobierno anterior de conservadores había propuesto la creación de un gran centro de tecnología para proveer de material porque él ya tiene su laboratorio y puede ponerlo a servicio de la sociedad española de todas las instituciones públicas y privadas pues él propone la creación de la Asociación de Laboratorios que se integra en esa mezcla entre fomento e institución pública en el entorno de la Junta para la Explicación de Estudios se va a crear un instituto de material científico que efectivamente va a encargar desde el laboratorio de las Academias de Ingeniería Militares etcétera universidades máquinas al laboratorio automático de Torres Cabrero y va a proporcionar microtomos para Cajal por ejemplo y que va a haber en casi todas las facultades de Medicina de España en Balaulí en distintos y eso sí se hace desde el laboratorio de Torres Cabrero se va a crear el duple santano es decir un sistema que no solo que va a permitir duplicar la señal telegráfica por ejemplo entre España peninsular y las posesiones en África o Canarias porque están mandando no puedes recibir y entonces con el duple santano lo que se consigue es que a la vez que sale la señal pueda venir también y eso va a ahorrar muchísimo dinero al Estado español más de un millón de pesetas por año de la época del año 12 13 más o menos es decir que sí y luego solo va a llegar el CSIC el Instituto de Torres Cabrero de material científico va a seguir proveyendo de material a muchos centros de formación profesional por ejemplo y cuando veis el Instituto de Torres Cabrero y el Instituto de Torres Cabrero en armarios en maquinaria pues son los herederos de eso porque cuando se proclama la república se descubre que esa junta para ampliación de estudios que había sido maravillosa había sido maravillosa pero no había habido retorno para la sociedad porque no había habido ciencia aplicada y no había habido relación con la industria ni había habido relación con las empresas y se crea la Fundación Nacional para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reforma por parte del propio gobierno provisional de la república en julio del año 31 para cubrir esas carencias de la junta para ampliación de estudios que se había quedado con física teórica humanidades y demás muy bien en esos campos pero que no había habido retorno para la sociedad bueno los gobiernos republicanos duran lo que duran con lo cual esa fundación que se construye científico-tecnológicamente sobre el laboratorio de Torres Quevedo que se integra con un Torres Quevedo ya anciano en esa fundación va a crear otros centros por toda España esa junta para ampliación de estudios centralizada en Madrid se va a ampliar siguiendo el modelo de Torres Quevedo creando laboratorios de física química sobre todo química aplicada de metalurgia en Valladolid siguiendo ese modelo de Torres Quevedo por toda España pero llegará la guerra civil y todo eso se retomará en forma de consejo superior de investigaciones científicas patronato Juan de la Cierva las relaciones entre educación y el Instituto Nacional de Industria que manda su ANCES en él bueno ahí va a haber mucha digamos síntesis de esas cosas que ha habido antes de la guerra y ahí ya sí va a haber mucha ciencia aplicada pero en ese contexto de autarquía y en ese contexto de bueno de control absoluto de la producción nacionalización de todo investigación científica pura menos y más aplicada por ese dominio autárquico desde su ANCES y el INI la necesidad del CSIC aplicada desde el Instituto Patronato Juan de la Cierva a la reconstrucción o la redención de los pecados de España de ese año 40 o 41 o 42 o 43 entonces sí hay laboratorios aplicados se provee de material y demás y me he entretenido con la segunda parte y la primera era de la pregunta de la telefonía si Torres Quevedo la telefonía yo tengo un recuerdo de que en los parques en los parques militares de ingenieros los primeros telefoneros eran telefonos Torres Quevedo y entonces aparece la idea de las centrales las centrales de de computación magnética y ahí Torres Quevedo tuvo algo que ver y a partir de ahí nace la idea de de una red de telefonía nacional que como pasa siempre en estos casos y en estas épocas convulsas se hace con ella o con la el accionariado y también la disposición de material las compañías americanas y después las compañías americanas se nacionalizan ya en la época de de la dictadura y aparece Telefónica como solución final la que nos queda si bueno yo esa parte no la conozco exactamente lo que si sé es que Torres Quevedo es llamado por todos los ministerios por ejemplo el ministerio presidencia de gobierno directamente le encarga que presida la comisión que tiene que elaborar el reglamento de navegación aérea y también el que tiene que reglamentar el tráfico ferroviario y no me extraña que cuando durante la dictadura de Primo de Rivera se crean los monopolios estatales de hidrocarburos me consta que también fue llamado pero estamos hablando de un Torres Quevedo anciano en el año 12 hemos dicho que con 60 años se regala la invención de la inteligencia artificial pues 10 años después ya tiene 70 años estamos hablando del año 22 golpe de estado 23 para el 27 28 29 cuando se están creando CAMSA telefónica o los antecedentes Torres Quevedo si puede ser llamado a mil cosas pero no está para crear novedades ni para resolver cuestiones técnicas desde su laboratorio se sigue produciendo material para por ejemplo centralitas pues más que probablemente yo esa parte creo que ya no es obra de Torres Quevedo Torres Quevedo dirigirá los trabajos que probablemente no sean de gran originalidad sean rutinarios copiando patentes americanas y bueno pues si llevarán el sello del laboratorio de automática si son antes de la guerra y no llevarán el nombre de Torres Quevedo pueden llevar el nombre de laboratorio de automática con la coletilla de Torres Quevedo cuando ya honran a Torres Quevedo en los años 30 antes de la guerra al integrarse en la Fundación Nacional para Investigaciones Científicas su laboratorio pero él ya está más bien de acá y pues ciertamente llevar su nombre cuando es Alcesica que se lo pide pero nunca sería ya obra de Torres Quevedo Bueno, quería agradecer dos cosas por una parte de la conferencia y luego el que en este 2016 pues hayas citado el centenario de la Academia de Ciencias de Zaragoza que dos años más tarde nombró en 2018 en 1918 nombró a Torres Quevedo como académico correspondiente y le pidió que impartiera una conferencia sobre la pedrecista y desgraciadamente no pudiera sacar pero sí que Torres Quevedo en otra relación con Zaragoza fue académico correspondiente pues lo apunto en la cabeza porque bueno lo mismo lo tenemos en la lista de condecoraciones haciendo torre en Coimbra en Oporto en París y lo mismo lo teníamos apuntado pero no aquí no se volvía pues en el 18 ya tenemos tarea ¿Alguna cuestión más? Pues nada solo agradecer a los organizadores que ahí los ha puesto muy bien Paco Francisco para los amigos Paco Ateneo la Cátedra Santa y la Resme la Real Sociedad Española de Matemática Aplicada y por supuesto a Francisco y como no a Leonardo Torres Quevedo que nos ha permitido pasar este rato con nosotros muchas gracias Aplausos 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 Aplausos